Hola amigos, a esta hora nos vamos al urbanismo La Limonera en Baruta, aquí en Caracas. Ahí se encuentra nuestro compañero Hernán Canora y nos tiene detalles importantes. Es así, a esta hora, cuando son exactamente las 5 y 15 minutos de la tarde, el presidente, ya proclamado por el Consejo Nacional Electoral, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ha hecho acto de presencia acá en La Limonera, municipio Baruta, del estado Miranda. Hay que recordar que recientemente, luego de que el candidato derrotado en las elecciones pasadas, candidato de las fuerzas políticas de la derecha, Enrique Capriles Radosky, no reconocieron los resultados electorales un grupo de partidarios de este sector, de la clase media alta, acá en Baruta, salió a las calles e intentó agredir a los médicos cubanos que trabajan en el centro diagnóstico integral del sector Piedra Azul. Una vez que esto sucediera, los vecinos de acá, de La Limonera, hay que recordar que la mayoría de quienes viven acá han sido beneficiados por la gran misión Vivienda Venezuela, salieron a las calles a defender todos los logros alcanzados por la revolución bolivariana. Es en este momento que se producen una serie de disparos que vienen provenientes, según las denuncias que hemos hecho por parte de los vecinos, una serie de disparos que dan con la vida de José Luis Ponce, una persona de 45 años de edad, quien lamentablemente al instante de recibir estos impactos de bala, pierde la vida. Hay que decirle que José Luis Ponce deja a seis hijos, a su esposa viuda, también en este momento cuando se producen los disparos, Rosiris Reyes, de 41 años de edad, caerida de bala, posteriormente a esta situación es trasladada hacia el propio centro diagnóstico integral de Piedra Azul y de allí es trasladada para quedar en terapia endesiva en el hospital Domingo Luciano y del Llanito. Lamentándolo mucho, el día de hoy, al mismo momento que eran trasladados los restos de José Luis Ponce a este sector desde donde transmitimos en vivo directo para el sistema bolivariano de comunicación e información para celebrar los actos fúnebres, para darle ese último adiós al cuerpo de José Luis Ponce, rodeado de sus vecinos, de sus compañeros de lucha. Una vez que son trasladados estos restos para acá, se da la noticia de que Rosiris Reyes también, lamentándolo mucho, perdió la vida luego de ser alcanzada también por estos disparos. Han denunciado durante toda la mañana de hoy, durante todas las declaraciones que hemos recogido para los usuarios del sistema bolivariano de comunicación e información la presencia de grupos armados que se acercaron a este sector el día lunes en hora de la noche en dos camionetas, una autana y una camioneta modelo también machito, ambas de marca Toyota, que fueron las dos camionetas utilizadas y de donde se efectuaron esos disparos. En la noche de ayer, también, tras el arribo de la caravana de cortejo fúnebre que trasladó hacia este sector a los restos de José Luis Ponce, desde uno de los edificios seccionaron rifles de aire que hirieron a otro de los vecinos de estas residencias de La Limonera. Estos son los hechos que, en definitiva, traen a este acto que se realiza acá, en la terraza número 5 de La Limonera, y al cual asiste el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. En estos momentos, además, se acerca para manifestar toda su solidaridad, para dar ese abrazo solidario a los familiares, tanto de José Luis Ponce como de Rosiris Reyes, ambos vecinos de este sector, luchadores sociales, que salieron la noche del lunes a defender sus logros alcanzados, a defender el Centro Diagnóstico Integral, contra el cual también el grupo de vecinos impulsados por el odio, por la rabia, por un sentimiento generado a través del discurso político del candidato perdedor, salieron a las calles a descargar la sensación de la derrota electoral en contra de sus propios vecinos y del Centro Diagnóstico Integral, en el que ellos mismos, tal y como nos dijeran el día de ayer, los doctores, los vecinos del sector, ellos mismos también son atendidos. Hay que recordar que este Centro Diagnóstico Integral es uno de los tantos que ha inaugurado, que ha construido el gobierno bolivariano para instalar en todo el territorio nacional un sistema de salud justo y gratuito para todas y todos los venezolanos, por igual, sin distingo de clase social y sin distingo de simpatía política. Por eso, para los vecinos de este sector, para quienes entrevistamos el día de ayer, para quienes hemos estado conversando durante toda la mañana de hoy, pues resulta prácticamente inverosímil que quienes son atendidos, quienes viven acá y pertenecen a otra clase política, pues hayan salido directamente a atacar a su Centro Diagnóstico Integral. Vamos a conversar con quienes se encuentran presentes acá, con vecinas y vecinos del sector. Estamos en vivo para el sistema bolivariano de comunicación e información. Me dice tu nombre y tu apellido. Liliana Tafur. Bueno, el día de hoy se está acá realizando el último adiós, la despedida a José Luis Ponce. Ha asistido el presidente electo de la República, Nicolás Maduro. Coméntanos un poco, bueno, lo he vivido durante todos estos últimos días. Un mensaje también de parte de ustedes, habitantes de La Limonera, a sus propios vecinos, quienes fueron los responsables de toda esta situación, quienes fueron a atacar ayer, quienes fueron a atacar la tarde del lunes, al Centro Diagnóstico Integral. Bueno, toda la comunidad pide justicia, queremos que se haga justicia, queremos la Policía Nacional acá en Baruta ser asistido directamente por el Gobierno Nacional, porque no contamos con alcaldía, con gobernación, y bueno, al gobierno, al mismo gobierno se le hace difícil, al padrino del urbanismo, a Elías Agua, a todos los actores políticos, con chelatender tantas tareas y de paso tener que soportar la injusticia del fascista desgraciado de Capriles Radovsky. Queremos justicia, queremos justicia porque no es posible que dos compatriotas, padres de familia entregados a su casa, a su familia, a la revolución, dedicaban tiempo a todo el proceso revolucionario, hayan caído en estos sucesos. No es justo que por un llamado del señor Capriles Radovsky, que no acepte su derrota, hayan caído estos camaradas compatriotas. Mira, hemos escuchado durante estos 14 años siempre voceros de la derecha o de los partidos de oposición decir que de este sector, de los que respaldaron al presidente Chávez durante 14 años, lo siguen respaldando todavía, y de quienes ahora dieron su voto a Nicolás Maduro, existe un elevador de violencia. Sin embargo, en abril del año 2002, los muertos fueron en su mayoría de este sector, y ahorita en abril de 2013, hasta ahora los nueve muertos, también pertenecen a la simpatía política por el presidente Chávez y por Nicolás Maduro. ¿De qué lado está la violencia? ¿Ustedes que la han vivido en carne propia? De ellos es triste, es triste saber que son gente que se dicen opositores, que se creen escuálidos porque tienen dinero, sean tan ignorantes. O sea, que conozcan de historia, que lean, que nosotros somos los marginales, los que estamos con Chávez, pero porque ellos nos marginaron, porque ellos no nos dieron estudio en el tiempo que gobernaron. Ahora nosotros estudiamos, leemos, nos capacitamos, y sabemos de historia gracias a Chávez, y Chávez vive, y si él nos dejó a Nicolás Maduro como hijo, es para que nosotros estemos al lado de él, como hermanos, todos unidos, y no le vamos a permitir que siga abusando de nosotros. Todos nosotros estamos dispuestos a morir, como estos dos camaradas, por defender esto, porque en Baruta vemos chavistas, en Miranda vemos chavistas, y somos bastantes. Dicen que muchas de las personas que fueron en la noche de ese lunes y del domingo a agredir a los médicos cubanos, incluso son vecinos que son tratados por esos mismos médicos cubanos, que no puedo decir todo eso. Claro, porque ellos tienen dinero, pero les da lástima gastar en los tratamientos de rehabilitación. Una rehabilitación en un centro clínico cuesta 500, 400, 300 mil bolívares, ahí la tienen gratuita, con atención personalizada de nuestros camaradas cubanos. Se asisten, viven de ellos, van y buscan la medicina, pero van para entorpecer todo el trabajo de los compatriotas que tenemos allí. Salen, entran allí en sillas de ruedas y salen caminando, pero más sin embargo no agradecen, no agradecen, ellos ven, solo que quieren ver. O sea, tener el gobierno, tener a Capriles en el poder, ¿para qué? Para seguir buscando dólares, porque en el CDI no pagamos con dólares, en el Mercal no pagamos con dólares, en Cantebe no pagamos con dólares. ¿Para qué quiero yo dólares? Yo no necesito dólares, yo necesito vivir tranquila en este municipio, que se haga justicia. En palabras sentidas, de los vecinos que hoy acompañan en el sentimiento a la familia de José Luis Ponce y de Rosiris Reyes, repetimos, son dos de los vecinos de La Limonera. Hay que recordar que esto fue un urbanismo creado dentro de los proyectos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, urbanismo que sirvió para dar respuesta a venezolanas y venezolanos que luego de ciertos embates en la naturaleza quedaron en situación de refugiados, que han servido también para darle vivienda a sectores profesionales. Ha agrupado un cúmulo de familias que comienzan ahora a haber materializado su sueño de tener una vivienda digna en una zona con amplios espacios abiertos, en una de las zonas privilegiadas del municipio de Baruta del Estado de Miranda y que han salido en día pasado a defender no solamente su derecho a tener una vivienda digna, sino su derecho a la salud. Por eso, y motivados o arengados de alguna u otra manera por el discurso político del candidato derrotado en las elecciones del pasado domingo, se dio acá una situación bastante delicada en la que lamentablemente perdieron la vida estos dos vecinos del sector. Señora, su nombre y su apellido. Nancy Guzmán. Es vecina de acá de La Limonera. Yo vivo aquí en la terraza 11. Nosotros hemos sufrido en carne propia el fascismo, el golpismo. Eso que estamos viviendo ahorita es solo una muestra de lo que ellos son. La falta de humanidad que ellos tienen. Ellos a todo el pueblo lo ven como basura, lo ven como pata en el suelo. Nunca han reconocido al pueblo. Nosotros sabemos quién es Capriles Radonsky porque nosotros vivimos dos periodos de gobierno con Capriles Radonsky en el municipio de Baruta y en dos periodos de gobierno nunca atendió al pueblo. Nunca estuvo al frente del pueblo. Nunca sintió la necesidad del pueblo. Estando en su periodo de gobierno, él como alcalde en el municipio de Baruta sufrió deslave, Ojo de Agua, Santa Cruz del Este, todos los sectores populares y nunca los atendió. Siempre fuimos atendidos por el gobierno nacional. Y en el momento que él ganó la gobernación de Miranda, lo primero que hizo fue venir a atacar los espacios que le pertenecían a la revolución, como la Casa del Poder Comunal que la tenemos en Baruta, donde funciona el CDI. Ellos vinieron a quitarnos esos espacios. Tuvimos que defenderlos con la Defensoría del Pueblo, metiendo recursos legales, y no conforme con eso trajeron personas de otros municipios a atacarnos a nosotros en el municipio de Baruta por tener esos espacios ocupados por las grandes misiones. Porque en esos espacios funciona la gran misión Milagro, la misión Riva, la misión Robinson, la misión Sucre, los consejos comunales, las salas de batalla, los CDI. Entonces, a ellos no les interesa el pueblo. Y claro está que ellos están atacando, son aquellos logros de la revolución. Ellos están atacando el urbanismo a vivir a Limonera, porque cuando aquí se inició la lucha para que este urbanismo existiera, ellos mandaron a todos sus séquitos aquí a luchar para que esto no se diera, alegando que estos terrenos no eran altos para la construcción. Vinieron con el Club Rotary a intervenir esto, con gente de la Simón Bolívar, con el Ministerio del Ambiente, en ese momento no el Ministerio del Ambiente, con la Dirección de Ambiente de la Alcaldía de Baruta, con geólogos y todo lo que ellos pudieron encontrar para decir que no eran altos los terrenos para construir vivienda para el pueblo. O sea, ya nunca han estado de acuerdo con este urbanismo. Tanto así que yo soy la coordinadora de educación de este municipio y soy la coordinadora de educación de este urbanismo. También estoy como coordinadora política del urbanismo. Donde nosotros fuimos a solicitarle a ellos que nos dieran el catástrofe para la permisología y tener el epónimo para la escuela que tenemos aquí y el preescolar que tenemos aquí. Y lo que respondió Ingeniería Municipal es que este urbanismo no existe en catástrofe. Para ellos este urbanismo no existe. Y para ellos sería mejor desaparecerlo. Y por eso vienen los ataques hacia nosotros. Porque Baruta no es fácil trabajar en función de la revolución. Pero estamos al frente para seguir enfrentando al fascismo, enfrentando al golpismo. Y sabemos, ahí están los muertos que estamos dando porque ellos no valoran al pueblo. Pero estamos dispuestos a dar la vida y a seguir dando la vida por esto. Acompañar a Maduro, a acompañar a la revolución y a mantener nuestros logros. Ellos siempre han acusado a las fuerzas del chavismo de ser violentas. ¿Cuál fue su actitud? La actitud de la gente de la limonera, la actitud de quienes respaldaron siempre al presidente Chávez y aún lo respaldan. Cuando Enrique Capriles ganó por segunda vez las elecciones en Milano, ustedes igual salieron a las calles como lo hicieron sus vecinos opositores el día domingo. ¿Qué hicieron ustedes? Nosotros nunca enfrentamos a la oposición por el hecho de haber ganado la gobernación de Miranda. Claro que nosotros esperábamos haber ganado la gobernación de Miranda. Pero cuando dieron los escrutinios, nosotros lo aceptamos porque tenemos la suficiente marudez política para aceptar los resultados. Y que lo aceptamos de manera coherente. Solo que en el momento que ellos ganaron vinieron a intervenir todos los espacios que le pertenecían a la revolución. Vinieron a quitarnos el dipensario de Baruta, vinieron a quitarnos el CDI de Baruta, la Casa del Poder Comunal, a cerrar las misiones, a cerrar las escuelas donde funcionaba la misión Rivas. Fueron ellos los que vinieron en función de ataque contra la revolución. Muy a pesar de eso mantuvimos la defensa. Bueno, queridos compatriotas. Aquí estamos con José Luis, con su compañera, con sus seis hijos. Seis hijos deja José Luis. Aquí estamos. Ponemos la mano sobre su féretro. Nos estaba diciendo su hijo mayor que su padre murió como un héroe, como un mártir. Y efectivamente, hemos dado la orden de por decreto declararlo mártir y héroe de la patria bolivariana. A José Luis Ponce. Y a todos los caídos en esta jornada resistiendo el ataque fascista. El ataque fascista del odio de la burguesía contra nuestro pueblo. Ayer todavía disparaban e hirieron a otro compatriota aquí en la limonera. Por aquí anda ya, míralo. Aquí está. Ya fue atendido. Yo vine con el presidente de la república aquí. Creo que fue el año 2011. ¿Quién recuerda la fecha? ¡Ocho de mayo! ¡Ocho de mayo! Del 2011. ¡Ocho de mayo! Ocho de mayo del 2011. Vinimos aquí a entregar como compromiso del presidente estos hermosos edificios a familias que venían de haber perdido todo en las lluvias de noviembre del año 2010. Fue un día de mucha alegría, de mucho amor, de mucha esperanza. Ocho de mayo del año 2011. Ya el comandante Chávez tenía unos fuertes dolores que casi no le permitían caminar en una pierna. Ocho de mayo. Un mes después, el 8 de junio, aterrizamos en La Habana. Y de los exámenes le surgió lo que creíamos en un tumor accesado y después se supo lo que fue un tumor cancerígeno que luego consumió su vida hasta perderlo hace un mes y medio. Yo vengo ahora entonces como presidente de la república electo por ustedes el pueblo de Venezuela. Y yo siento un gran dolor que por la irresponsabilidad de un grupo de fascistas de un grupo de fascistas hoy estemos lamentando que un hombre valiente como dice su hijo mayor José Luis Ponce haya tendido que rendir su vida. Las investigaciones he ordenado se aceleren. Los vehículos de los fascistas que atacaron están identificados. Tenemos que ir por ellos. Le he dado la orden al ministro Reverol al jefe del 6CPC agilizar la captura de los asesinos porque fue un asesinato vil. Ahora los asesinos actuaron bajo órdenes de quienes han incubado odio contra el pueblo. Bastante lo hemos dicho y yo quiero repetirlo aquí. ellos odian al pueblo el pueblo no puede aprender a odiar. El pueblo tiene que hacer como hacemos todos los días combatir construir la paz el amor la vida de nuestros hijos. Todos los días tenemos que construir la salud la educación las viviendas la seguridad la seguridad de nuestro pueblo todos estos niños que salen a abrazarlo a uno uno llegar un beso y un abrazo para todos estos niños y niñas que están aquí todos estos niños que están aquí queridos compañeros camaradas tienen derecho al futuro a la patria a la vida no habrá quien nos arrebate ese futuro a veces nuestro pueblo ha tenido que poner su propia humanidad para detener a los fascistas nadie olvide los caídos el 11 de abril de hace 11 años del 12 y 13 de abril igual que José Luis pusieron su cuerpo para detener las balas fascistas en Venezuela tenemos una derecha pinochetista son seguidores de pinochet fariseos hipócritas que se disfrazan de patria se disfrazan de Bolívar y de Chávez para tratar de engañar a un pueblo pero se han quitado las máscaras con su odio fascista nosotros lo que pedimos a los poderes públicos es justicia que no haya impunidad con este ataque vil que ha habido contra el pueblo de Venezuela porque tenían que atacar justicia 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 yo solamente reflexiono aquí aquí al lado de José Luis de su familia de su familia de sus niños ha dejado seis hijos el mayor estudia derecho las más chiquitas estudian segundo y primer grado el chiquitín de año y medio lleva un chupón todavía ahí quedan nosotros los vamos a proteger ahora yo voy a ser José Luis aquí voy a ser el padre de estos niños aquí nosotros Silvia y yo juntos y uno pregunta queridos camaradas y uno pregunta se justificaba la muerte de un solo venezolano por el capricho electoral de alguien si había diferencias de criterios ya el poder electoral lo había dicho queridos compatriotas ya lo había dicho en todo proceso electoral hay diferencias de criterios hay una autoridad un árbitro y el árbitro había dicho quien ganó igual como dijo hace meses atrás quien ganó la gobernación aquí y la gobernación allá si es válido para uno porque no es válido para otro porque van a lanzar a un pueblo contra el pueblo porque van a llamar a atacar con odio con rabia con arrechera como dijo el nuevo Carmona atacar a un pueblo ¿por qué? porque tienen que atacar los CDI por los CDI ¿por qué? si ahí se atiende gratuitamente a un pueblo porque tienen que atacar los urbanismos populares que tanto ha costado construir para el pueblo por fascistas por fascistas porque desprecian porque desprecian al pueblo bueno que la muerte de este mártir de la revolución nos sirva como lección en primer lugar de la valentía de un hombre que no dudó en salir a defender a su patria a su comunidad a su familia que nunca fue un cobarde que murió como un valiente poniendo solo su cuerpo lo único que tenía lo único que tenía y hoy nos enteramos de la muerte de Rosiris también de aquí de la misma comunidad de la limonera declaramos esta comunidad también que ya tiene dos mártires esta comunidad la que declaramos comunidad heroica y vamos a dedicar un plan especial para esta comunidad heroica de lucha han puesto lo único que tenían su cuerpo en su vida en el mismo pueblo que fue a liberar Suramérica este mismo pueblo que está aquí hace 200 años nos tocó con lanzas y fusiles a pie hoy nos toca con la conciencia con el corazón con nuestro cuerpo con nuestra vida nosotros estamos siguiendo la senda del gigante del gigante de nuestro comandante supremo que se nos fue hace mes y medio yo estoy seguro que José Luis se le presentó allá con su uniforme verde oliva comandante supremo aquí estoy estoy seguro que Osiris está también allá con ella con él estoy seguro de eso fueron a acompañar a nuestro comandante como yo le decía a sus niños él desde allá nos ve y nos bendice una de sus niñas me dijo a mi papá le gustaba mucho esta canción y aquí frente a él se la cantó yo le dije cántasela siempre porque estoy seguro que esa canción lo hace sentir feliz por allá por donde está y le cantó patria 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 querida se la cantó aquí y así le cantamos a él a los mártires y a nuestro pueblo patria 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 querida por siempre por esta patria él dio su vida frente a los fascistas frente a la derecha pinochetista patria patria querida tú eres mi amor patria patria querida tú eres mi amor él Luis le va a cantar la canción a su papito también cántasela completa patria 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 querida tuyo es mi cielo tuyo es mi sol patria patria tuyo es mi vida tuyo es mi alma tuyo es mi amor que nuestros niños sigan cantando a la patria y nosotros construyamos para ella cuando comandante Chávez salió de la cárcel en 1994 nos fuimos por el país con él 26 de marzo del 94 y él le decía a los adultos a los adultos de esa época les decía les decía yo los llamo a ser patria les decía el comandante Chávez nosotros crecimos sin patria les decía nos las robaron tenemos que reconquistarla no le podemos dejar a nuestros hijos la lucha por tener patria comandante Chávez cumplió nos dijo quien quiera patria venga conmigo nos dejó patria ahora nos toca a nosotros a los adultos a los jóvenes de 16 años para arriba digo yo de 14 para arriba conservar esta patria y que esta niña cuando crezca tenga patria libre socialista en paz y hayamos derrotado definitivamente a la derecha fascista pinochetista definitivamente con la fuerza del pueblo con la conciencia con la justicia mantener la conciencia despierta que nunca confundan al pueblo a nombre de nuestros mártires tenemos que hacerlo a nombre de nuestros muertos y sobre todo a nombre del ideal supremo de quien nos despertó y nos protegió Hugo Chávez Frías nuestro padre nuestro guía nuestro maestro bueno compañero compañera compatriota yo vine realmente a traer un abrazo y a declararme protector de esta familia de toda la familia completa no quedan huérfanos cuentan con nosotros cuentan con nosotros para todos solo quiero decir solo quiero decir que Chávez vive y la lucha sigue la lucha sigue compañero compatriota la lucha sigue todos los días cada vez el pueblo tiene que organizarse más mejor esta tarea es de todos y todas no vayas a creer no podemos confiarnos fíjense que muchos nos confiamos fíjense ustedes yo dije mientras más pequeña fuera la brecha el resultado electoral estos fascistas se iban a lanzar a quemar el país si bien es cierto que ya derrotamos el golpe de estado el golpe de estado lo declaro derrotado por el pueblo continúa el sabotaje recuerden ustedes recuerden ustedes como derrotamos el golpe el 11 12 y 13 de abril y rescatamos a presidente Hugo Chávez ustedes recuerdan eso ¿verdad? y después ¿qué pasó? después vinieron con el sabotaje petrolero la plaza Altamira y tuvimos que derrotarlos otra vez alerta que nadie baje la guardia que nadie baje la guardia frente a los fascistas ellos odian al pueblo y no van a descansar y tampoco nosotros vamos a ver quién puede más si el amor de un pueblo y sus ganas de hacer patria y de querer paz o el odio de ellos y su obsesión por el poder y las ganas de llenar de violencia esta patria no volverán 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 compañero José Luis Ponce compañero José Luis Ponce los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos y a partir de este momento está prohibido llorarlo por José Luis por Chávez y por nuestros mártires hasta la victoria siempre continuemos en la lucha unidos y solidarios no al fascismo no a la violencia que viva José Luis Ponce que viva su memoria eterna que viva su familia que viva la lucha del pueblo que viva queremos paz paz unión y Rosiri que viva Rosiri cuando vino Rosiri cuando entraen a Rosiri la familia de Rosiri no la hemos visto para darle también un abrazo bueno compatriota muchas gracias bien fue palabras de el presidente de la república bolivariana de Venezuela presidente proclamado por el consejo nacional electoral Nicolás Maduro Moras quien Nicolás Maduro Moro quien ha hecho este llamado a los habitantes de la limonera quienes hacen vida y construyen esta zona a vivir eh con celoso dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio patria patria pero vamos a escuchar el ambiente escuchen ustedes como este pueblo compañera de su presidente le canta el himno de los bravos de Apure un homenaje al comandante Chávez y en homenaje a José Luis Ponce repetimos entonces anuncios importantes hechos por el presidente Nicolás Maduro ha dicho acá que va a ser declarado como héroe José Luis Ponce ha dicho también que esta comunidad va a ser declarada como comunidad heroica recuerden ustedes que lamentándolo mucho se perdió o se perdieron dos vidas la vida de José Luis Ponce y la de Rosiris Reyes 45 años de edad 41 respectivamente 6 hijos por el lado de José Luis Ponce y 3 hijos deja Rosiris Reyes ha dicho desde tempranas horas a los vecinos de este sector que el discurso del candidato derrotado en la elección del domingo ha generado o ha dejado a nueve hijos a nueve hijos huérfanos 6 de ellos huérfanos de padre y los últimos 3 huérfanos de madre por eso que esta comunidad en honor a la lucha de estos dos venezolanos ha decidido realizar estos actos fúnebres en esta terraza 5 de la limonera repetimos municipio de Baruta estado mirando sentidas palabras las del presidente Nicolás Maduro Moro quien además ha solicitado formalmente a los poderes públicos hay que recordar que la república bolivariana de Venezuela tras la llegada de la revolución bolivariana encabezada por el comandante eterno Hugo Chávez se ha caracterizado por el trabajo en la independencia de los poderes ha solicitado tanto al ministerio público como a todas las autoridades encargadas llegar hasta el fondo en estas investigaciones ha informado al país también que están identificados con el general ministro de interior Reverol le he dicho que se venga más tarde para acá y ya se instala la guardia del pueblo fija en la comunidad de la limonera guardia del pueblo y el pueblo organizado para garantizar la protección y la seguridad de toda la comunidad Así, así, así que se gobierna Así, así así que se gobierna Así, así así que se gobierna Así Anunciamos también el presidente Nicolás Maduro entonces que ha girado instrucciones para que la guardia del pueblo en coordinación con el ministerio del poder popular para las relaciones interiores y justicia le ha dado la instrucción al general Néstor Ruiz Reverol para que se instale la guardia del pueblo acá hay que recordar que es una petición de todas las venezolanas y venezolanos de los vecinos de este sector De esta manera nosotros vamos a despedir este avance informativo vamos a volver en contacto a los estudios del sistema bolivariano de comunicación e información Repetimos el presidente Nicolás Maduro Moro se encuentra en la limonera ha venido a asistir a los actos fúnebres de José Luis Ponce quien fuera asesinado por la dirigencia no por partidarios en la derecha venezolana Con esta información devolvimos en contacto a los estudios venezolanos de la televisión island Gracias Gracias ¡Gracias!